El diario y la hora se pregunta, ¿por qué Alejandra Fosalva está tan guapa? Escuchen bien, a los 47 años, 47 años, la casa se llegó a atorar de saber la edad que tiene Alejandra Fosalva. Yo estoy al borde de la muerte. ¿Me están diciendo vieja a Alejandra Fosalva? No, no, veamos la parte llena del vaso, por favor, estamos diciendo que se ve espectacular. La pregunta es larga, la pregunta es larga. Pero es que la pregunta se la hacen a ella. ¿Qué quiere decir, Capita? No, no, mira que está a los 47 años, estoy diciendo que esté vieja. O sea, estoy diciendo que con los coches de 30 hay que... Claro, no, yo digo que la pregunta pareciera como que, oye, ¿qué bien se mantiene a los 47? Como que si ya estuviese de caída libre, terminando la vida. Podría parecer, es una pregunta, pero el titular es la pregunta porque se la hacen a ella misma. Es una entrevista donde conversan los amigos de la hora con la Alejandra Fosalva, que luego de dos años de estar ahí, un poco intermitente en las pantallas de Televisión Nacional de Chile, algunas participaciones en El Matinal, ¿cierto? Un rol pequeño en El Camionero, vuelve ahora en Gloria y Majestad con un importante rol en La Colombiana, la próxima teleserie que va a suceder, Al Camionero, y también con un rol en Un Diablo con Ángel. Esta serie nocturna, extra larga, protagonizada por Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña como Benjamín Vicuña. Esta va a Benjamín Vicuña. ¿Espusieron la canción de la serie? ¿La canción de la serie? Sí. No, no, no. Ya no lo he escuchado. Le gusta. No, pero hay una parte. No tiene moral y es difícil de saciar. Le gusta y todo lo da. Benjamín Vicuña como Benjamín Vicuña. Bueno, ese es... ¿Es eso? Ah, no, no era eso, ¿sí? Sí, es poco. Bueno, Alejandra Fosalva acá con los amigos de la hora. Alejandra habla de este regreso triunfal que va a tener a las pantallas de Televisión Nacional de Chile, pero también de su buen momento en cuanto a vida sana, en cuanto a estilo. Y Lale es súper honesta. Ahí está. Es para que se le coñe a la serie. Lale es súper honesta. ¿Y eso sabés qué? Yo no te voy a decir como el típico de las mujeres que son delgadas. Ay, no sé, yo como de todo y ando por la vida y me como así una hamburguesa en la noche. ¿Por qué no me crees? Porque no, yo me cuido. Y Alejandra lo reconoce. Dice, yo me cuido mucho, mucho, mucho. Y hace mucho tiempo y hace mucho ejercicio partiendo por la moda. Y ahí dice, yo no pienso que la moda sea superficial. Lo veo como una forma de expresión. Y aunque en un momento me complicó, ojo acá, lo que otros pensaron en el mundo de la actuación, Planeta Actores, amiga, ya no. Uno tiene que ser honesta con lo que es y con lo que le gusta. Y si a los otros les gusta, bien. Y si no les gusta, igual de bien. Qué interesante esto que la Alejandra se haya preguntado o cuestionado en algún momento. Cómo me van a ver mis colegas si yo me preocupo tanto del vestir, si yo aparezco tanto en eventos sociales. ¿Qué pasó, Catita, alguna vez? Sí, a mí también. Ay, ella, la modelo. Es más modelo que actriz. Claro, es como que, ay, la mina se vendió de sus temas. Pero a mí, la verdad, lo que diga la gente nunca me ha gustado. O sea, me ha importado mucho. Es verdad. Oye, con respecto a la comida, yo hice lo que les adelantaba. Te podría decir que como de todo. Pero no. La verdad es que me he cuidado mucho. Yo estoy ligada al deporte desde hace mucho tiempo. Competí en atletismo. Después jugué básquetbol. En Santiago me puse a estudiar danza. Ahora estoy con la cosa mucho más intensa. Con un personal que me está ayudando y entreno en la plaza. Y tiene muy motivada eso de la utilización de los espacios públicos. Y me gusta esto de trotar por el barrio. Que nos cuentan en qué barrio vive, como para ir a trotar con ella. Para hacerla. Para hacerla. Y me gusta... No le diga a nuestro director en qué barrio vive, Gales Posalba, porque si no se va a ir a la plaza. Después te pasa el dato y algo. Y me gusta esto de trotar por el barrio. Ejercitarse en la plaza. Utilizar el pasto. Los juegos. Dice, no soy exagerada en cuanto al alimento, porque no creo en absoluto en las dietas estrictas. Yo creo, uno debe cambiar la alimentación, pero cada uno debe buscar su forma. Mientras vemos imágenes de Alejandra, que acompaña en su cuenta de Instagram, una cuenta de Instagram. Está convirtiendo ahí. Además, ella entrega datos. La Alejandra no es un diario de vida de cómo usted puede bajar de peso, pero entrega datos desde dónde comprar el vestido, el maquillaje, las últimas tendencias, que no son tendencias estudiadas, son tendencias que a ella le sirven, que a ella le acomoda. Los datos de ella son desde ella y datos de cómo entrenar. Habla de cambio, no de dieta, Alejandra Fosalba, habla de un cambio de hábito alimenticio. Eso es lo que uno tiene que hacer. Estilo de vida saludable. Estilo de vida saludable. Y lo más importante, que habla de que es algo absolutamente individualizado. ¿Cierto? En lo que a ella se le acomoda, ella lo comparte. Uno verá si lo siguen. Habló con nosotros, vamos a escuchar sus declaraciones. Ale Fosalba, estupendo. ¿Cómo lo haces para mantenerte a tus 47 así de recto? Ay, qué eres amorosa. Hoy hay varias cosas. O sea, de partida, el deporte es lo primordial. O sea, hacer deporte te lleva a muchas cosas. Hacer deporte es un círculo nervioso, porque tú haces deporte, eso te lleva a tomar agua. Tomar agua te lleva a limpiarte. Limpiarte te lleva a que quieras comer cosas sanas. Y yo creo que, bueno, primero no creo en las dietas estrictas, jamás. Pero sí creo que cada uno tiene que hacerse su propia dieta. Cada uno tiene que darse cuenta y encontrar sus propios tips. Tú acostumbras tu cuerpo a lo que tú quieres en el fondo. De eso se trata. Uno tiene que tener igual, como ser ordenada y ser consciente. Y hay una cosa también de genética importante, que por qué no decirlo, que en mi familia todos son bien delgados. Ahí estábamos compartiendo con ustedes las declaraciones de Alex Osalva, dejando de lado la genética, que ciertamente es importante. Uno a través de los hábitos y la conducta diaria puede modificar también esa genética cuando no te ayuda tanto. Es importante, pero los hábitos, está demostrado científicamente que el entorno, los hábitos o el medio ambiente pueden modificar esos genes. O sea, que esto es culpa de ir papás. Modificarlo para bien o modificarlo para mal también. Mi guata es culpa de ir papás. No, tu guata es culpa de la hamburguesa interdiaria que te comes. Esa es la culpa de tu guata. Mira, estamos viendo imágenes de Alex Osalva, que además, a través de sus redes sociales, comparte fotografías y textos también. Oye, y revisemos el Instagram, que lo estamos viendo justamente a continuación. Vamos a la pantalla grande, ¿no? Ah, no. Oye, tú ves desde ahí. Venga. ¿Tú ves desde ahí? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a la pantalla así. Te hace la pantalla esa grande, ¿para qué? Alex Osalva me dice, hoy en la mañana rumbo a TVN. Se viene teleserie, ahí están hablando de la colombiana. Feliz con el proyecto y con el personaje. Más adelante, a dos, a dos, a dos. Más adelante les cuento, mi polera bella es de patronato. Le corté las mangas. Mira, ahí da consejo de que patronato... Yo intervengo, yo intervengo también. Me encanta. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, bueno, voy a decir algo. La Alex Osalva tiene la suerte de tener la facha que tiene y eso te ayuda también a que todo lo que te pongas te quede bien. Porque es tan fácil vestirse cuando estáis nina, estáis placa. Oye, mire, los comentarios... No te cambiás de ropa, te vestí en la mañana y te vas como lo primero que te pusiste. O sea, te pasaditas de peso, te cambiás, te volví a cambiar, y te volví a cambiar. Oye, mire, y los comentarios, Catita, la gente le pregunta, por ejemplo, Lidia Andi le dice, ¿qué regia? ¿Tus zapatos qué marca son? Le empiezan a preguntar también por la espalda. ¿Qué linda dice? Muy bien, tienes buen gusto. Le empiezan a alabar mucho. Esta foto ya tiene 2167. Me gusta. Oye, yo nunca te he tenido tanto me gusta. Oye, revisemos la foto, ¿no? Sí. Igual la han criticado, con algunos looks. Ese de Viña del Mar, recuerdo que fue bien comentado y la crítica no fue tan positiva. A mí, fíjate, lo que más me gusta de la Ale. Y el peinado. Es que, ¿sabes qué? A mí más lo que me gusta de la Ale es más que cómo se mira, la yegua. ¡Ah, no, no! Mira. No, mira. Perdón, esto no es una yegua, eso es una perra. Mira, y ahí dice la Ale, la Ale dice, hoy se viene, mi lado passionista, que es el gato que ya pone para que la sigan, jugado o arriesgado, me mantengo firme, pantalón y polera, y empieza a dar las marcas también de la chaqueta y le da los créditos a las fotos. La Ale, ¿sabes otra cosa? Ojo. La Ale tiene un Instagram donde la mayoría de las fotos me da la impresión son bien profesionales, no se saca como la selfie en el paradero, ella busca un lugar especial, una pose, una buena luz, eso es importante. Maite, ¿tú te has sacado una foto sin producirla? Yo te estoy diciendo, mis fotos son súper naturales, mis fotos en Instagram son súper naturales, pero no me vengas, no me vengas, yo te hice las fotos que te ha puesto y que te he demorado un poco. La Ale quiere ahora sacarte, parece mucho a las fotos de, bueno, con más o menos producción, no importa, no, a las que hace Nicole Putz, o la misma Vesta, ¿cierto? Que son claramente fotos más profesionales, no es como que está con una amiga y la amiga le toma una foto con un mal ángulo, porque uno cuando ve una foto sabe cuándo te lo tomó ese amigo que no cacha nada de foto. Ese amigo que no te quiere. Ese amigo que no te quiere y te agarra un mal ángulo, pero estas fotos son bien producidas, bien iluminadas, bien iluminadas. Sí, pero, y a mí, es que la, perdón, con esa cintura, con ese cuerpazo, o sea, no hay nada que hacer, da lo mismo, como se pone, la mina regia, ¿cachai? Está bien, está bien, yo creo que tal vez eso hace que la prenda, la prenda, lo que luce y lo que ella está promocionando a través de esa fotografía tenga más impacto, porque no da lo mismo la foto, no da lo mismo como se ve la foto, ni la prenda, tú no lo sabes.